Así es, Andy Guillemín, estamos en septiembre, mes del testamento, por eso es muy importante dejar a nuestra familia no solo bienes, sino también menos problemas a la hora de partir. Esto no significa que vayamos a faltar en unos días, ¿verdad? Por eso tenemos aquí a una excelente invitada que nos va a platicar de por qué es tan importante realizar nuestro testamento a tiempo. Pues está con nosotros Columba Arias de la Notaría Pública 128. ¿Cómo estás, Columba? Hola, ¿qué tal, Columba? ¿Nos escucha? Maestra Columba. Sí, sí, yo escucho. ¿Me puede platicar, por favor, un poquito de... sabemos que estamos en septiembre, mes del testamento, ¿por qué es importante prevenir? Bueno, el testamento es una cultura de la prevención de posibles o de futuros conflictos. Es decir, prevenir que los hijos, los herederos o los padres o a quien deseen dejarles algo en herencia, no entren en conflicto, no entren en problemas, porque siempre, pues, es muy triste, complicado, se lleva muchos recursos cuando las familias empiezan a disputar, a discutir a causa de una herencia. Por eso es tan importante para prevenir conflictos, para prevenir desavenencias familiares, dejar el testamento. Maestra Columba, ¿qué hay de las personas que incluso mencionan, bueno, solamente tengo una pequeña propiedad? ¿También esa pequeña propiedad puede ser asignada como prevención para evitar conflictos mayores en un futuro? Sí, por supuesto, cualquier propiedad, un terreno, una casa, un departamento, un automóvil, lo que tengan de posesiones, muebles o inmuebles, son susceptibles de dejarse en testamento a quienes se deseen. Claro. Maestra Columba, ¿por qué es tan complicado que las personas tomen la decisión de poder acudir a una notería y poder repartir en vida los bienes que se tienen? Bueno, yo pienso que más bien no es complicado, sino es una, a lo mejor no hay una gran cultura en cuestión con el testamento como una medida preventiva. Claro. Y por eso es que las personas, a lo largo del tiempo, de los años, luego se tiene así como ciertos mitos, en el sentido de que, ay, no, no me eches la sal, acabo que espero no morirme pronto. Pero esto no es para las personas que nadie sabe cuándo se va a morir. Digo, hay personas que están enfermas y muy graves, pero aún así tampoco hay una fecha cierta para morirse. Entonces, el testamento es para todas las edades a partir de los 18 años, un acto, una medida preventiva de conflictos. Maestra Columba, ¿qué es lo que necesitamos para nosotros realizar? ¿Cuáles serían las documentaciones que se solicita o cuáles son los requisitos que se piden ante una notaría para poder iniciar nosotros con este proceso? Bueno, primero que nada, nosotros con mucho gusto los orientamos. Yo he dejado mis teléfonos, la página web de la notaría y si nos quieren llamar, les decimos cómo no, cuáles son los requisitos para que tengan, para que puedan hacer un testamento. Entre ellos, porque son varios, pero sí le puedo decir, bueno, acudir a la notaría con su identificación, vaya con las actas de nacimiento, si van a dejarle a los hijos, con el acta de matrimonio, o si va a hacer un testamento universal, pues únicamente con su identificación, porque en el testamento universal es aquel que dice, que se escribe, que dice que todos los bienes para nada más para sus hijos, fulano, sultano, perengano, sin especificar. Entonces, no es nada complicado y con muchísimo gusto los orientamos. Claro, maestra, una pregunta de nuestro auditorio. ¿Se puede heredar la custodia para nuestros hijos? ¿Se debe qué, perdón? ¿Se puede heredar la custodia de nuestros hijos a un familiar o a alguien cercano? Pues no, es que, eso no se puede heredar, pero se puede estipular en el testamento que deja como tutor a determinada persona o familiar. Perfecto, y más cuando los hijos son menores, en el caso de uno que tiene hijos pequeños, ¿puedes hacer tu testamento con una persona que se pueda hacer cargo de los pequeños en dado caso de que tú llegaras a fallecer? Sí, claro, sí, sí, es el mismo caso. Perfecto. Lo importante es siempre acudir con una especialista, maestra. ¿Algún consejo que nos quiera dejar en este mes de septiembre, mes del testamento para los televidentes? Bueno, los invitamos, estamos invitando a la población en general, a su teleauditorio, a sus radioescuchas, para que acudan a la notaría que le quede más cerca o a la que deseen, porque en este mes, septiembre, tenemos esto de un convenio entre el colegio... Sí, se nos está cortando un poquito, maestra. Sí, tienen un convenio. Maestra, se nos está cortando un poquito, pero bueno, nos quedamos con esto, de que tenemos un convenio para que podamos facilitar precisamente nuestros trámites. Si usted tiene alguna duda o quiere solicitar más información, acérquese a la notaría pública 128 con la maestra Columba Arias Solís. Estoy segura que ella le va a asesorar de la mejor manera y, por supuesto, también puede comunicarse a los teléfonos que estaban apareciendo en un instante en pantalla. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, pero al regresar tenemos todavía muchísimo más. Maestra Columba, muchísimas gracias por su entrevista. ¡Gracias!